No, no vengan a Twitch, no, no vengan ahora, no vengan ahora, que la cosa se puso rara Da igual, final No me acuerdo como jugar, eh Eh, está un poco alto, ¿no? Opciones Sonido Ah, ya sea yo, tío, es que se ha subido todo Vale, a ver, ¿cómo se jugaba? Vale Vale, ya me acuerdo, creo que ya Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Hay que ir por aquí o por aquí? No, por aquí Para pillar este y luego por aquí va a pillar el otro, vale, ya está Final de Príncipe de Persia El feminista negro Hay un cofre Para abajo, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo era esto? Ah, ya me acuerdo Joder, qué listo soy, coño ¿Nos parece que soy muy listo? Eh, sí, ya tengo el doble salto Ya tengo todas las habilidades Bueno, diría que todas las habilidades, ¿no? Ok Por aquí hay un camino más Por aquí y para allá también Ah, no, me falta una La habilidad de poder ver Los ojos esos que hay por ahí Como de otro mundo Es raro Vale Las cosas estas, mira Me falta la habilidad de poder ver estas cosas Los triángulos esos Ah, espérate, que estoy donde no debo Ah, no, no, está bien Los triángulos esos Que tienen como un ojo en el centro Supongo que es otra habilidad ¿Qué acabo de hacer? Madre mía, qué habilidad, chaval Vale, tengo ¿Hay un nivel más del arma todavía? Supongo que sí, ¿no? Ah, joder Que cae una plataforma abajo Te lo juro Estoy ciego, perdido Bueno ¿Qué estoy haciendo? Si lo hice perfecto a la primera Paciencia, ¿vale? Ah Vale Ya está, ya está, ya está Callado Callarse Vale, por aquí no es Otra vez el mismo puzzle Coño Que sí, que ya vimos el puzzle Que sí Que el que lo hizo Lo hizo muy bien Que sí Ah Dios, qué habilidad Ah, joder Vale, entiendo que esto es una Vale ¡Ey! ¿Este cofre cómo se pilla? Está como encerrado ¿Cómo pillo esto? Ah, hay una trampilla ahí arriba ¿Y cómo pillas esto? Está cerrado Está cerrado por los dos lados ¿Qué cojones es esto? ¿Esto cómo se pilla? ¿Es una broma esto? Aquí también hay trampillas En fin Se le ponen por arriba, ¿no? Vale Vale Para virar las paredes Aquí está quien El del arco, ¿no? Buah, tío Llevo sin jugar una semana Y me voy a poner un boss Menolias, baja el arco ¡Escúchame! ¡Baran mató a Hassan! No creeré Nada de lo que digas ¿Cómo puedes decir eso? ¡Baran me está traicionando a Persia! Nosotros luchamos Para que algún día Otros no lo hagan Yo intentando razonar Con que le salte Acabará con todas las guerras Un rey No mataría a sus súbditos Ayúdame a detenerlo ¡Baran tiene un ideal Más grande que tú y que yo! ¿Cómo puedes ser feminista? No me dejas alternativa Menolias, la fecha del destino A pesar de todo, os quiero ¡Oh, Dios mío! Vaya parry No, vaya parry Loco, ¿cómo me curo? No me acuerdo Por favor, me dejas respirar ¡A más huevo! ¡Párate! ¿Cómo le pego, tío? ¡Que no toque piso! ¡Mierda! ¿Se le puede ser parry en las flechas? Me estoy equivocando con las teclas, tío ¿No le puede ser parry? Joder, no entiendo el combate, tío No entiendo, no entiendo ¿No le puede ser parry? ¿Cuesta un huevo dodgearle? Me está tildeando, tío Me imagino, imbécil Se pira Olvidé cómo jugar, cabrón Ha pasado una semana No me acuerdo de los botones Te lo prometo, ¿eh? No me acuerdo ¿Qué pasa? Me está rajando, joder ¿Puedo hacer parry alguna flecha? No Me canséis horas de juego ¿Qué pasa? Ah, que me ha hecho un... Ya que te juro que no entiendo el combate, tío ¿Pero cómo? No me deja pegarle Ahora sí ¿Cómo dodgeo esas cosas? No puedo Vale, ese ataque rojo No se puede evitar El combo no lo puedo terminar Ah, joder Vale, no puedo pegarle Cuando el tío brilla en amarillo Vale, vale, vale Reinicia, reinicia, reinicia Que no me he enterado de nada Es muy raro el boss, ¿eh? Ese ataque no se puede evitar Las flechas no se pueden dollear Joder, otra vez intento dollear Vale, eso sí es fácil de dollear Eso se puede... No le puedo hacer parry ninguna habilidad Así que puedo, papi Menos a esa ¡Cállate! Vale Vale Vale, las amarillas sí que se las puedo ya Todas las flechas rojas no se puede Ah Ah, 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 ah Para, 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 para Sí, a las amarillas sí se puede dollear Joder, pero el tío se pone amarillo cuando las va a pegar No se pone antes Vaya baiteo te comes, ¿eh? Madre mía, qué chungo es No, eso no se lo puedo hacer parry Dios bendito, tío Para un poco, ¿no? Qué fumada de voz es este Tiene mucho delay ese ataque Loco, no puedo, no puedo pegarle Solo, no puedo ¿Qué es este tío? No estoy entendiendo nada de este boss Claro, no llego No llego Le devuelvo la flecha amarilla Pero no llego Vale Ahí te he reventado No Vale Vale, vale, vale Fácil A las amarillas Venga, a las amarillas Que te las devuelvo Mierda, en serio Me ha dado Ah, la copia Claro, puedo dejar una copia Aquí, ¿no? Por ejemplo Y cuando el tío vaya allí No, así no Me cago encima Ah, qué pena Qué molesto es Es muy jodido, tío Me cago en Dios Para, tío Bueno Traposo Ahí tiene que ver Usar el clon, ¿no? Me tuve una poti Aquí En serio Me ha dado Vale Joder, es bastante difícil Este boss Este minijuego es un asco Aquí no me da ninguna ¿Qué os apostáis? Hostia, puta Cállate Joder Esa me ha dado Chúbame la verga Joder Joder, que difícil Hacerle parry, ¿eh? Mira que lo intento ¿Dónde estoy? A ver ¿Se hago así? Pero pégale No, hombre, no No seas tramas Cabrón Qué hijo de puta ¿Te mato? ¡Toma! ¡La primera! El clor que me por culo Oh, mal Le he hecho el mismo ataque El mismo ataque Que me ha hecho él A ver, salvas, ¿no? Muy guapo el combate Difícil al principio Perdón 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 No quería Llegar a esto Me aferraba A este arco Porque Soy débil Un auténtico guerrero No necesita armas Mi novio me dijo que la pusiera de perrito Y ya lleva 5 días amarrada en el patio Baneando, por favor Basado, tío Ah, se muere Consigo una habilidad Aquí consigo, perdón, un ataque en una habilidad Sombra chacran del Simur Puedes usar tu habilidad de transporte con el chacran Ah, coño, de la puta madre Me has impulsado para apuntar con el chacran para transportar A ver Claro, ahora puedo coger el cofre Atentos, eh Espérate, ¿cómo lo uso? No, espérate, ¿cómo...? Vale, pero ¿cómo lo uso...? Ay, ¿cómo lo uso, chicos? ¿Cómo lo hago? Ah, es por arriba, vale Hay un pasillo arriba ¿Qué pasa, Dani? ¿Qué pasa, Dani? Ole 3 de 4 Vale, esta es la tercera constelación Falta una sola Y ya estaría Vale, ya está Grande, Dani Gracias por eso 4 años Iba a decir 44 meses 44 meses son 4 años Casi ¿Cómo que 2 años? 12, 12 son 24 Claro Me has hecho duda No entiendo nada que estoy diciendo ¡Enorme! Escúchame ¿Cómo pillamos este cofre? 48 meses son 4 años 12, claro 24, 48 ¿Qué he dicho yo? Porque me dan flechas ¡Ah, claro, pendejo, huevón, culiao! ¡Atentos! ¡Atentos! ¿Cómo que Bajamut? ¿Ese no es el Final Fantasy? ¿Qué he pillado? Dinero Eso es todo lo que había aquí Dinero Por favor Me quiero largarme Por favor Quiero salir de aquí Ah, que tengo que salir por el otro lado No, no No deja salir por ahí, eh Te lo prometo Que es raro Bueno, ahí va Bajamut es una bestia mitológica Del hebreo árabe Ah, viene de ahí Ah ¿Eso es verdad? O me está mintiendo Gerizate Me miente mucho Constantemente Me va a ser mentiroso Gerizate Vale, entonces aquí hemos terminado Constelación completada Hay que ir por aquí Pero antes podemos entrar aquí Por ejemplo Mira, que podemos entrar aquí Y... Este desafío no lo voy a hacer Que es un peñazo Vale Aquí arriba no he ido, eh El behemoth sale en la Biblia Refugio Refugio, papi A ver si hay Espada de nivel 4 Uh, parece que sí, eh Tiene cositas nuevas Bienvenido No disponible todavía ¿Por qué? Arco de Menolias Arjaba Bendición No sé qué No sé cuánto 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 A ver No querer buscar el 100% Tampoco quita Que exploremos cosillas ¿Sabes? No pasa nada, tío O sea, no voy a ir por el 100% Al menos en directo Pero bueno Quiero ir por aquí A ver qué hay ¿Sabes? Igual hay algo interesante Un combate con un boss Vale Eh, me dejé un camino Espérate Leería las actualizaciones De los collares ¿Qué son las actualizaciones De los collares? Ah, las mejoras Los más uno y más dos ¿No? Vale Luego las veo Quieto Quieto Perrito No, pero ahí no puedo entrar ¿Eh? Ahí no puedo Escúchame Esa reja es algo, ¿eh? ¿La puedo romper? Porque tengo como un sexto sentido A la hora de buscar secretos, tío El león y la víbora Me parece ¿Y esto dorado qué es? ¿No habrá un boss o algo aquí? ¿Segundo? Vale Vale Nos vamos Entonces, ahora Ey, aquí Cuidado ¿Qué listo soy? Ay, perdón No leí del botón ¿Por qué no le... ¿Por qué no está por...? Eh... Ya me entendéis, ¿eh? Pero, dale ¿Por qué no hace el teleport? No lo entiendo No, espera un momento No estoy entendiendo nada Ay, por favor Qué complicado es esto, tío Ahora sí Antes no lo hacía Os lo juro, ¿eh? Solo por dinero De verdad Jugando al billar Yo soy peor Yo no sé jugar al billar, ¿eh? Os lo prometo No tengo ni idea Ni de cómo se sujeta El palo Uy, he completado varias Ostias Menos 12 tarro de arena Mira la vida Tengo la vida súper larga La tengo enorme, tío Y esto es un de estos amuletos, ¿no? Sí Vale, puedo meterme Dos más Mira, faltan muy poquitos Tengo la profecía casi completa Vale Vale Entonces, ¿por dónde es la vaina? Es por aquí, ¿no? Por aquí, supongo Tengo que tirar TP Aquí Y subir por aquí Y tenemos dos caminos Y esa es la última constelación Y también Porque hay un camino que no he ido, ¿eh? Dos más Me puedo meter dos más Me caben dos más A ver Bienvenido Mejoras Pero es que ¿Cuál tengo equipada, tío? Es que creo que las que tengo equipadas Ya están al más dos, ¿no? Los que tengo equipadas están Ah, no Es que Algunos ni siquiera tienen Espérate Espíritu indomable Baile afilado Bendición Bienvenido Espíritu indomable Bendición Aumenta moderadamente La salud máxima Dale Voy Eh Vale Espíritu indomable Aumenta en gran medida La potencia De todos los ataques Cuerpo a cuerpo Cuando tienes poca salud Dale Vamos a mejorarlos a más dos Más que sea, ¿no? A más uno Perdón Y el otro era Espíritu indomable Punta No, punta no No sé qué afilado era Baile afilado Realiza un quinto ataque al final De un combo prolongado ¿Vale? Un quinto ataque Eso es muchísimo Vale, combo largo Vale ¿Cuáles más me faltan? Ojo del destino Sello de Jvata Bienvenido Bienvenido Ojo del destino era No, ¿cómo se llamaba, chicos? Algo del destino Mira No está aquí el destino Ahí me ha sido la polla, tío Ahí va Torre del silencio Ah, que es un mapa este Pero me hacen falta estas cosas ¿Cómo se hacía la captura? Así, ¿no? Ay, no puedo trepar por aquí Vale, aquí no puedo hacer nada, parece O sí Estatuilla del dios Bayu El dios del viento Borra Borra No, barre los malos espíritus Tiene pinta que aquí es cuando me hace falta Cuando consiga la última habilidad Por favor No, aquí tiene pinta que es con la última habilidad Con los triángulos esos Vale, vamos a hacer la parte de arriba Y ahí la dejamos hecha Lo de la foto Ya verás que lo pondrán los próximos metroidvania O al menos deberían Vamos Lo de hacer una foto Para que se guarde en el minimapa Y tú poder ver Hostia, ¿qué había allí? ¿Sabes? Espero que lo hagan Si no, están Están literalmente troleando, tío Se cagan encima, literal A ver Inmortales hemos matado ya ¿A cuántos? A dos O a tres No sé si habrá que matarlas a todos Hay que subir Vale Tira para arriba Eh, para arriba ¿Qué tal coño? Me muero ¡Tú muertos, loco! Qué pesaditos Vale Para arriba, ¿no? Ah, pero mira Aquí podías venir Sin necesidad de la habilidad Con un salto doble Era suficiente Vale Supongo que es por aquí, ¿verdad? Tenemos que llegar a este Este es el último ya Ahí no hay nada Ok Es la última constelación No sé si es el último El último La última zona y tal Antes del final La verdad que me gustaría Acabarme el juego esta noche No hay nada Ahí no se puede llegar, creo La puerta del Seamorg Está más allá De estas puertas del palacio Desde ahí Podrás acceder Al salón de la adivinación Es imposible pasar Bueno, no lo será Para el Sargon del futuro Explorado ¿What? Bien No es que hacía Un quinto ataque Ah, pero solo en medio La pelea, creo Ciudad alta Bien Arbolito Esto es para meterlo, ¿no? Vale Y crear una plataforma Ok No me hace falta plataforma Voy por aquí Ah, no puedo Me han puesto un metal Que Que resbala Pues por aquí no puedo hacer nada Ah, sí, sí que puedo Sí que puedo Callaos Callarse Au, qué hostia ¿En este parry? Un poco se habla, ¿no? Buah, me dejé ahí un camino Un segundo, ¿eh? Me he dejado un camino Y no quiero O sea Parece como una especie De entrada Sin salida En el que habrá Alguna recompensa ¿No? Siento mucho Dar estas vueltas Pero bueno Cosas que pasan Mira Mira la niña Hola, Sargon ¿Qué pasa, nena? Ha habido la paz A ver, es muy grande esta zona Que va Es pequeña, ¿eh? Y aquí ¿Esto qué coño es? Ah, el planetario, ¿no? Vale, es esta zona La constelación Luego esta zona de arriba Guau, hemos terminado Casi, ¿eh? Me tomo una pota sin querer Hola Hola Ok Vale, para arriba Corre, hijo Lo que juego El Rafiki Aquí esperándome Apretar el botón Justo en algún momento Para el... No, no, no Spameas No es muy complicado Solo que yo Lo hago complicado Vale Parad Parad Coño Parad, parad Parad los dos ya Parad Más pesados Que un camión de cochinos ¿Qué será eso, tío? Esos triángulos ¿Qué serán? Vale Entra abierta Te respondo No Ya lo averiguaré yo No te preocupes Vale, hijo ¿Me he dejado algo? Por aquí parece que Para volver Que haya de arriba Ah, una Una tía con su madre Voy para arriba La caja de interrogantes De Mario Maker Te harán TP al interactuar No es mala Esa posibilidad Vale Vale, mira Abrimos Fantástico Atajo abierto Profesía No que viene secreto por aquí No Ups ¿Qué coño había abajo? Ah, una moneda Un jerges De estos Ah, es lo que juego Espérate Que por aquí arriba Parece que hay algo Ay, no puedo llegar así Y seguro que así tampoco ¿Verdad? Me hace falta eso ¿Otro boss? No creo ¿Verdad? Esto va a ser un puzzle Ay, Dios mío No, por favor Puzzles no Por favor Esto es un puzzle La concha de tu hermana Tío Vale, supongo que estas Estas barreras Son para que no puedas Llevarte Lo que sea que necesites De aquí ¿Qué coño acabo de hacer? Oh, qué bueno sonido Bueno Me cago encima Me cago encima Espérate ¿Qué estoy haciendo? Joder Si lo hice bien antes Vale ¿Cómo lo pillo ahora? O no hace falta Ah, coño No me jodas ¿Cómo hago aquí? Así puede ser No, pues entonces se me cae La copia Ah, claro ¿Cómo? ¿Pero cómo lo hago? Si quito el clon O sea, si quito esto Se cae El clon Se cae No, no entiendo No entiendo La copia Ah Dejo el clon aquí Claro Claro, tiene sentido Joder Claro Claro, coño Ya lo sabía ¿Cómo salgo? Ay, qué juego de mierda Vale, a ver No hacía falta ni el clon No hacía falta ni el clon Vale, aquí hay otro puzzle, ¿no? Me complico Me complico mucho, sí No, mentira no es Hostia, que no puedo cogerlo Así puedo Aquí es lo mismo Hostia, ¿cómo es esto? Aquí es lo mismo, ¿no? Un clon Pero, ¿cómo lo hago? ¿De qué me sirve hacer esto? Ayuda Socorro Que tengo que ser rápido Agarrando la vasija Tirando, clon Agarrando No entiendo nada No, no visualizo No visualizo El puzzle Porque agarrao de aquí No puedo tirar el chacran El chacran solo puedes tirarlo Desde el suelo Y llega hasta ahí No llega más Ay, no puedo irme con él Más que tendría que ir poniéndola rápido hacia arriba Ya, ¿pero para qué? Si no tengo ninguna plataforma Donde descansar Espérate, ¿cómo es esta vaina? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Eh... No puedo Se cierra cuando cojo la vasija Agárrate a la pared de arriba Haz clon En estas de arriba No se puede ¿Vale? En estas marrones No se puede hacer O sea, clon ahí Así ¡Ah, claro! Espérate un momento Vale ¿Por qué no? Joder, qué difícil es Es súper difícil ¡Qué fácil, coño! De la puta madre ¡Qué fácil era, coño! Vale, ¿ahora qué? ¿Me falta algo? ¿Qué? ¿Qué? No, no puedo Vale, aquí no me faltaba algo Aquí falta uno también, ¿no? ¿Qué hacen, mamahuevos? Vale Así, ¿no? Vale Están todos girando ¿Verdad? ¿Y esto pa' qué es? ¿Y esto pa' qué es? Para que se alineen ¿Es para que se alineen? Ah, para que vayan todos al mismo son, ¿no? Liada Querían hacerlo en los dos a la vez Vale Vale, que el rojo espere el amarillo ¿O están los dos iguales? Vale Vale, que espere este el amarillo, entonces No, que se alineen rojo y azul Y luego alineo el amarillo con el rojo y el azul Es más fácil, ¿no? Es más fácil, coño Aquí había gente que no confía en mí Otro amuleto A ver cuántos huecos de amuleto tengo Los amuletos se pueden equipar El puzzle es más difícil del juego ¿Qué va? Aquí Mira, este de aquí No, aquí Este Esa puerta roja ¿Te acuerdas de los puzzles Donde tenías que utilizar clones Que duraban tres segundos, no sé qué? Pues ese Este es como el último de ellos Es un secreto de la parte Ese es una fumada, ¿eh? Anahita Sargon Tu espada era más afilada que la mía Debí prepararme mejor ¿Por qué secuestraste al príncipe Hassan? Seguí las órdenes de la reina Tomiris Puedo contarte el motivo Pero antes debo acabar mi misión Tu misión le costó la vida a Hassan No hace falta hurgar en la herida Fui leal a más no poder Nunca me enseñaste a afrontar una derrota así Pero encontraré la forma de arreglar esto ¿Qué coño es esto? Nadie sobrevive tras enfrentarse a Varam Hay una primera vez para todo ¿Has dicho que puedes arreglar esto? ¿Qué piensas hacer? Aún no sé si funcionará Pues déjame ayudarte Ya no puedo fiarme de ti Lo entiendo Supongo que esto es una despedida Hombre, por supuesto que no puedo fiarme de ti Me has ocultado todo Secuestraste al tío ese y no me decías nada tampoco Este va a ser un combate, ¿verdad? Gente, ¿se viene otro boss? No he guardado la puerta Ah, no Ah, mira, directamente esto La última constelación Así de fácil Adiós, pelotudita Ya está Misión proximal Los guardias celestiales Ey, hay algo para allá, ¿eh? ¿Qué haces? Vale Gente, ¿hay algo para allá? ¿Hay algo para allá? Hay algo allí, ¿eh? Vale ¿Qué fue lo que se activó? Vale Mira ¡No! Joder, tío Durísimo esto No pensé que fuese a pasar eso La verdad Es que me llamaba la atención Que el juego tirase de De esas físicas Todas guapas Ves alto Y se queda atrás el personaje 27 horas terminado el juego ¿Qué dices? Es una locura, ¿eh? Eso es demasiado tiempo El Rafiki La muerte de tus amigos Pesa mucho sobre ti, Sargon No estoy de humor para hablar Alcada Eran grandes guerreros Defendían el honor ¿Qué otra opción tenía? Sabían tan bien como tú Que los grandes guerreros Defienden la verdad Por encima de todo Me pongo un amuleto más El que me resucita Yo creo que el que me resucita Puede estar guapísimo Eh, mira Un bloque efectivo Creo que una burbuja temporal Que realmente se ha tornado Reduce ligeramente la potencia De los ataques cuerpo a cuerpo recibidos Ligeramente el daño del entorno Me protege una vez De un golpe mortal Ese Le voy a poner ese Sin mejoras Sin mejoras Full machote Quiero el café Yo quiero un puto kebab Este fin de semana Me meto un kebab Entre pecho y espalda Por el culo Me da igual por donde Pero tiene que entrar En mi cuerpo Tiene que entrar Ya está Ah Sargon Escúchame Hassan Se viene conmigo Hazte a un lado Sargon Yo me encargo de esto Gracias Varam Varam Que pro Dos como tú Deja que lo adivine Has encontrado Alguna No vamos a dar pollo Tío Cuídate No sé que había En tus visiones Pero dudo Que vieras esto Hace a un lado Hassan Yo me encargo de esto Y porque el otro No dice nada Porque mi otro yo No dice nada En plan de El león blanco No es digno De ser inmortal Y mucho menos Rey Díselo Ahora tengo que volver atrás Y salvar a la pendeja Esta A la pendejita ¿No? Pelotudita Anajita No Jala No Quieto Te necesito con vida ¿Quién te crees que eres? Sin mí no eres nada Un chucho no es digno De estos poderes Las plumas del Seamorg Nunca fueron para ti Ni para ningún mortal Este combate estuvo guapo Casi le gano Ya no existe Sus poderes son míos Y son los míos Va a ser igual Los mismos movimientos Ah Somos dos contra uno No te creo Me toca Esto es un poco injusto ¿No? Tía Bastante injusto Le murimos hasta arriba Dios La mandíbula fuera Ah mierda Manjodido Loco Chúbame la verga Loco El testigo El testigo De mi verdadero poder Estoy muerto ¿No? ¡Ay! ¡Ay! Loco Esto ha sido falso No me ha dado tiempo De reaccionar ¡Ey! Un momento Yo tenía un amuleto ¿Y el amuleto que me salva? Para Una verga Es el parri ¿No? Me ha pegado una paliza Me ha pegado una paliza Literal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Me ha dado? Me ha dado Ah, me mató con el combo Y el testigo El amuleto Ah, vale Me toca Toma ¡Ay, señor! El testigo Me toca Bueno ¿Cuántas de esas vas a crear? Ah, el cabrón recupera vida Cuando hace eso O sea ¡Vaya! Es muy difícil esquivar eso Es imposible Bueno, me mató, ¿no? No veo Madre, qué locura de vos, tío Al menos déjame terminar El combo ¿No? Chaval Qué locura de vos ¡Ajá! Chúpame Toma Vaya dolleo El final Al límite Hijo mío Te ganarás la bendición del Seaborg Rey Darius Entonces Siguiendo la tradición Revelaré tu nombre real Oh, poderoso Seaborg Protector de nuestro pueblo Yo Darius Vengo a presentarte A mi hijo Coño, Anivia ¿Qué pasa, Cancio? Si lo consideras Digno Algún día Mi hijo Será rey El reinado De la casa De Darius Ha terminado Tomiris ¿Qué es esto? Ah, que es una traidora La tía Tomiris Ah, que Baran Es el legítimo revero Realmente Así son todas ¿Qué más hay sin sens? Eres el príncipe legítimo Esos títulos absurdos Son cosa de humanos He dejado atrás Vuestro mundo El Seamorg ya no existe Es mi deber sagrado Recuperar sus poderes Pues aquel que los empuñe Será igual que un dios Has perdido por completo La cordura Baran Estos poderes Me pertenecen Por derecho Esto no ha terminado Sargon ¿Por qué nos traicionó? Nunca lo hizo Otra inmortal muerta Eso ya no importa Era dura con nosotros Y aún así Sacrificó su vida Sé lo que estás pensando ¿Qué ves en el extremo De tu espada? Creo que ya lo entiendo Fusión A mí no me caía bien el light Tejido del tiempo Si pulsas brevemente RB ayudarás a Sargon Alcanzar determinados lugares Mientras que si mantienes pulso de RB Sobre ciertos objetos Podrás tirar de ellos Para modificar el entorno Sargon también puede alcanzar A sus enemigos en el suelo RB No sé cuánto ¿Qué acaba de pasar? Hassan Tengo algo que decirte Y necesito que me creas Sargon Eres el único En quien confío Ahora mismo Tomiris Tu madre Asesinó al rey Darius Usurpó el trono El Seamorg Nunca se posó En su hombro Hassan Yo Lo siento No lo sientas Nunca me pareció Que llevara bien su título Ni que fuera tan maternal El pueblo sufrió Durante 30 años Sin el Seamorg Por su culpa Siento lo de tu mentora Anahita Me dijo que seguía Ordenes De Tomiris Y Pero esa sigue viva Dispuló a Anahita Para que complaciera Sus deseos Del mismo modo Que me obligó A mantener las apariencias Pero ¿Por qué secuestrarme? El cacho para los triángulos ¿Pero entonces Este no es su hermano? ¿El príncipe Hassan no es su hermano? ¿Por qué Tomiris No era la mujer de Darius? Tienes razón Me he hecho un lío, ¿no? Es proteger al pueblo Puedo ayudarte Con lo que he aprendido A través de los escritos Y las leyendas Varam habló De recuperar los poderes Eso quiere decir Que va detrás Del corazón del Seamorg Está en la puerta Del Seamorg Pero para acceder Necesitarás La llave de los reyes Que está en la torre Del silencio Entonces Debo ir a por ella Hassan Me estás ayudando Más de lo que imaginas Buena suerte amigo Vuelve al pasado Cumplida Vale, no A ver Este tío gilipollas El Hassan este No vale para nada Uff Ganchito Espera Y como abro la puerta No se puede abrir la puerta Oh, gustazo ¿No? Poder explorar así Qué guapo Tío Uff Cuántas habilidades Tiene este juego Tío Vale Dinerito Buah Te impulsa sobre ellos No puedo bajarlo Ah, puedo tirar de ellos Vale Eh... Pues mira Fuera Y fuera Otro ascensor Aquí Ah, bajar Vale ¿Dónde coño hay que ir? Pasillos reales ¿Esto qué coño era? Ah, ya me acuerdo ¿Dónde? ¿Dónde dijo que hay que ir? Es un descensor Porque baja Es un descensor porque baja Es un descensor porque baja Ah, la torre del silencio Esa es la última zona, ¿no? Ay, arqueros Me quiero morir con ellos Epa 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 ¿Qué hay aquí? Tablilla de arcilla Data del reinado de Arios el Grande Confirma el nombramiento De una arquitecta real Vale ¿Saludo? Vale Puerta abierta Aquí no hay nada Esto está cerrado ¿Tú quién eres? ¿Y por qué esta música está en picarda? Pero es que será un... ¡Mi vida! 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 ¡Dejadme curarme, por favor! Por favor Por favor ¿Me dejas pegarte? ¿No puedo pegarle? Está a un HP ¡Muerto! Los guerreros perdidos Eso era un guerrero de estos Este... Masout era casi como un hermano pequeño Incluso como un hijo para Nojan Y siempre respetaba su ingenio Cuando Nojan le preguntó Si quería unirse a los hombres de Adazir El joven no lo dudó Ni un segundo Es el último Vale Que guapo, ¿no? Aquí, mira, quedan cosas sin marcar Pero bueno, sin... ¿Ves esta vaina? ¿Tú quién ves? ¿No importa un fajín real? ¿Qué honor? Soy Marian, arquitecta real de la Ciudadela Designada por el mismísimo rey Darius Adelante, también es un honor para mí También es un honor para mí conocerte ¿Arquitecta? Esas trampas... ¿Las diseñaste tú? ¿Un admirador? Gracias... Sí, rompecabezas, secretos y maravillas ¡Ah, que esta la hija de puta que creo los puzzles! Las fortificaciones son mi esperanza Deja de matarla He de mantener la ciudad salvo de los merodeadores Pero la ciudad es mucho más El elevador fue idea mía En su mayor parte es impresionante Aunque hay zonas peligrosas Pero las verdaderas maravillas aún están en mi taller Seguro que te gustaría verlas No puedo dejar pasar a cualquiera He escondido tesoros por la ciudad Encuéntralos Y te dejaré entrar en mi taller Maravilloso No te recifra casas Solo tendrán... Venga Cállate Mi memoria ya no es lo que... He encontrado todos mis tesoros, dice Vale, supongo que esto es secundario, ¿no? A ver, hay unas X aquí marcadas Me piro Da en la cara, joder, le daría Pero fuerte, ¿eh? Asquerosa Vale, este es el árbol Nos vamos entonces al refugio, ¿no? Hay que ir a la torre del silencio Espérate, vamos primero aquí A ver si me han desbloqueado las espadas de nivel 4 Tiene cosas nuevas, ¿eh? Bienvenido Espadas de nivel 4 Toma Aumenta enorme el daño de la espada Ya no hay más Me puedo mejorar esto, ¿no? Vale Bendición más 2 Esto me sube la vida, ¿no? A subirla Ya estaría Dios, la vida que tengo Vale, entonces es por aquí, ¿no? ¿Estáis seguros? ¿Te acuerdas de vender unas alcantarillas? Tiene cosas buenas Ya iremos No te preocupes, baby No te preocupes Ya iremos Pero no me voy a seguir ahora A ver ¿Dónde estoy? Vale Vale, porque no puedo hacer nada Si me meto un salto de fe aquí Vale Esta zona va a ser un asco, ¿no? Vale, tiene pinta de que va a ser un puto horror esta zona Por aquí me estoy dejando algo Au Vale, no hay nada Aquí abajo ya lo pillé, ¿no? Si Nada, el juego es impresionante Un amuletito nuevo Cernica los ígneos Las flechas se convierten en flechas ígneas Aplican el efecto en llamas al enemigo Uy, bueno eso, tío ¿Por qué no me explicas el resto del mapa, porfa? Para no tenerlo así medio marcado mal Y por aquí hay un camino, ¿no? Me parece espectacular lo que juego, tío ¿Tú quién eres? Aquí estás otra vez Sargon Mi padre Ah, este es Varan de niño Veo su rostro Me veo a mí mismo Allí, de pie Mi padre Está muerto Lo asesinaron Lo siento Y... Sé lo del otro Sargon Me dijiste que controlara mi poder y lo hice Pero el otro yo, no aprendió Goti al juego, nada, ni de coña Sí Cada uno debe recorrer su propio camino Estamos a enero todavía Las decisiones que tomamos a lo largo de nuestro viaje Determinan quiénes somos Pero Sargon Yo no tengo ningún camino Salto por el tiempo Pero sigo siendo un niño Soy un viajero que puede saltar Y sin embargo, sigo atrapado en el mismo sitio Quizá no, Varan Quizá haya un camino que no puede saltar todavía ¿Qué pasa, Goku? De todas formas, eh... Sí me parece top 5 metro y venias, eh Tanto como Goti Ni de coña Pero top 5 metro y venias No veo por qué no Ahí va Se va Goti Venga, Goti Eh... Arriba, para abajo Izquierda, derecha Arriba, abajo Pim pam, pim pum, pim pam Por aquí hay un árbol Arbolito Número 1 Hollow Knight Sí Número 1 Hollow Knight Para mi número 2 Ori Número 3 Quizá el Astalon Tears of the Earth Me flipa ese juego Número 4 Prince of Persia Número 5 Que no recuerdo los últimos metro y venias que he jugado Bad Berrien no Haiku tampoco Blasphemous No, yo no podría Blasphemous Ni el 1 ni el 2 No, Blasphemous no estaría en mi top 5 metro y venias Blasphemous 2, el 1 no Blasphemous 2 podría ponerlo en top 10 Pero el top 5 jamás Yo eh Mi opinión Ender Lilies No, Ender Lilies No, Ender Lilies no lo pongo yo ni en top 10 ni en top 20 Para mi Ender Lilies es una... No voy a decir lo que es que es Ender Lilies Es un juego bonito Shiloh of Light No, es un RPG Shiloh of Light No, es un RPG Shiloh of Light Más que un Metroid No, es un RPG Shiloh of Light Fuxa No, no Aquí puede haber algo eh A ver, algún Castlevania Algún Symphony of the Night O el Portrait of Rune O Rune Rune Alguno de estos O un Metroid también podría entrar en un top 5 perfectamente A ver Es que no recuerdo los últimos Metroidvania que he jugado tío Bueno, uno que me ha gustado mucho es el... Last Faith El de Last Faith me flipo eh Me parece un juego real el Last Faith Pero secreta Es que la vi tío Te doy en Narnia Perdón, que tengo el micro... Tenía el micro... Tenía el micro aquí Apunta a tomar la polla Perdón El de la robot ¿Cuál es el de la robot? Au Au Ghost Song Ese nunca lo jugué tío Nunca me dieron clave del Ghost Song Me gustó mucho la demo eh Espérate Segundo Vale El Cookie Killer El no El Cookie... Ese que salió el mes pasado Tremenda mierda videojuego loco Que rabia me dio ese juego El Cookie Cutter Que asco Que malo joder Que excepción Lo siento mucho por la gente que lo hizo Tiene un apartado artístico muy lindo Y unas ideas muy chulos Además de ser un poco violento y gore y tal Que me mola Pero la madre que me parió Que asco Malísimo, malísimo, malísimo Malísimo, horrible El diseño de escenarios Era ultra pobre Repleto de enemigos Que no aportaban nada Y estaban todos mal puestos Que lo único que hacían era estorbar la experiencia Disculpenme usted ¿Cómo hago esto? Con Crono ¿Cómo se hace esto? ¿Esperaron 30 Fusion? No Me jugué... Jugué el 1.0 de 30 Fusion Si no me equivoco ¿De 30 Fusion? Sí ¿Tienes alguna idea de cómo has estado ahí? Ajá, cabrón Puedo tirar esto aquí Sargon, eres gilipollas Tío, el ataque es tan lento que todos los enemigos te lo dodgean Hacen... ¿Sabes? Vale El Soldier Buah, el Soldier es un buen juego El Soldier es Víctima De... De su único error Que fue sacar una dificultad desbalanceada Y me da muchísima pena, tío Porque para todo lo demás es un juego real, eh Un pixelar maravilloso Voces súper desafiantes Una profundidad tremenda Bastante exploración RPG No sé, tío La historia también está bastante guapa Los... Diferentes clases Con buena personalización No sé, tío Fue muy buen juego el Soldier Pero claro Tuvieron ese error de hacer una mala dificultad Porque no la habrán testeado bien Y la gente les condenó, eh Yo el primero Yo les condené, pero... Cuando lo arreglaron dije, joder, menos mal Bien hecho Lo arreglaron... No tardaron mucho en arreglarlo Pero ya... Fue como demasiado tarde, eh Y ya no han remontado cabeza Creo que abandonaron completamente el juego Ni secuela ni pollas No sé por qué Porque Soldier fue una belleza A mí me da que... Y no es para menos Me da que se decepcionaron mucho con la acogida del juego Y con el resultado del juego O sea, se ve que es un juego Que le pusieron una cantidad de cariño y de amor Tan brutal Al Soldier Pero como... Cometieron ese error La dificultad Y las críticas les... Les habrá hundido Emocionalmente, quiero decir, ¿sabes? Entonces abandonaron el juego para mí En mi opinión ¿Está en el canal? Sí, está en el canal entero Se llama Soul Dears O sea, no Soul Dears, sino Soul Dears Me lo pasé entero, lo grabé Me lo pasé en la máxima dificultad Y me pareció un juegarral Como la copa de un pino, tío Pero... Pero es lo que te digo Cometieron un error de lanzamiento Y ya... La gente le esconde, no? Menos que me incluyo Desgraciadamente, la verdad Yo fui muy crítico con el juego Aunque me lo pasé en directo, eh Yo fui muy, muy crítico con la dificultad del juego Porque estaba mal La dificultad estaba mal Pero la corrigieron Lo que muy tarde Vale Y me da que... Les peso demasiado Vale Yo lo pasé fatal con el Soul Dears, eh Con la dificultad Lo pasé terrible Y me tilté tanto Yo estaba jugando con el desarrollador aquí O sea, el desarrollador estaba... Uno de los devs estaba en el chat todo el rato ¿Os acordáis que estaba aquí en el chat De uno de los devs? Que me daba pistas Y me... Me decía como... Como hacer ciertas cosas Y yo le decía... La dificultad está mal La dificultad está mal La dificultad está mal La dificultad está mal Y él me decía que no, que no, que no, que no Que intenta lo mejor Que no sé qué, haz lo mejor, ta, ta, ta Y yo que no, que la dificultad está mal Está mal, está mal Y luego, como... Me pasé el juego Y a la semana Hicieron un comunicado En el que decían que la dificultad estaba mal Que lo iban a arreglar Y yo... Y yo, cojones Que no estoy llorando por llorar No es el puto LOL, ¿sabes? Me decía esquilisu, sí Y yo, hijo de puta ¿Qué? ¿En serio? Que la dificultad estaba mal Que no pasa nada Corregidla y ya está Buah, tío Buah, tío Ahora que lo mencionamos Voy a apuntarme aquí En... En el blog de notas Hablar con ellos Hablar con los devs De Soul Gears A ver si puedo hacer... Hablar con ellos, tío Y hacer un vídeo Molaría mucho, eh Ahora que quiero hacer vídeos hablando con devs Y tiernis Y vídeos de opinión Sobre cosas indies Voy a hacerlo con el editor A ver si puedo contactar con ellos Si quieren Si les apetece, ¿sabes? Para que no tengan su punto de vista De que... De que pasó con Soul Gears Que falló Porque está abandonado el juego Si tienen algún... Proyecto en mente Molaría mucho saberlo, eh Me acuerdo que yo fui con el... Con el... Yo fui con el arquero, ¿no? Mi primera run fue con el arquero Y yo le decía Esto está mal, joder El personaje no pega nada Coño de la puta madre Y es que es verdad O sea, estaba... Estaba como mal balanceado al principio Espera un momento ¿Qué está fallando aquí? ¿Cómo puedo cruzar aquí? Es que si gasto esto Ya no puedo volver a gastarlo aquí Ah, sí puedo Jejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejejeje Para que los caídos puedan pagar el tributo Y cruzar el puente Zimbat ¿Qué coño es eso? El puente Rey Leo Yo creo que los de Soldier Deberían redimirse haciendo un Soldiers 2 Bueno, que ellos se han redimido, eh Ellos hicieron las cosas bien Que fue arreglar el juego, balancearlo bien E hicieron su trabajo, ¿sabes? Solo que yo creo que... Tarde La gente les... Les acribilló, tío Pero yo creo que si hiciesen un Soldiers 2 Corrigiendo todo lo que estaba mal del primero Que no eran muchas cosas, eh No eran muchas cosas las que estaban mal Para mí fue simplemente la dificultad Y ciertas decisiones del mapa Y ya está ¿Eso lo corrige en el 2? Juegazo Joder El Convergence a mí me cansó muy rápido Ese tal A mí el Convergence se me hizo súper pesado, tío Los bosses son una puta pasada Los bosses me encantaron Pero el Convergence se me hizo... Malillo tirando a Mediocre, de hecho Ahora las con los Ds de Foxxans y Rombos La madre que me parió Jajaja Qué pesados, tío Estaría guapo, eh En verdad Quita, coño No Vale, sí Vale Uh Vale, rocos ¿Qué haces, genio? Vale Dos horas de genio cagándose sus muertes y los Ds fallendo Con el Soldier fue así Con el Soldier fue... ¿Cuántas horas me llevó, tío? Me llevó 10, 15 horas No, 15 horas, 20 No me acuerdo cuántas me llevó a terminármelo en directo Y las 15 horas era yo cagándome en el puto juego En la dificultad Estaba súper mal balanceado, tío Y el def en el chat así Pero bueno Insisto, me gustó mucho el Soldier ¿No hay muchos enemigos en el juego este? No, aquí sí Solo que en esta zona no En este juego sí que hay un montón de enemigos, pero... En esta zona concretamente hay poquitos No sé por qué ¡Qué rico se parry! No, el tontito de la luna está por aquí ¡Qué pesado es! Oye, mamá huevo, quítate Vale, ¿hay algo por aquí abajo? Ah, sí ¿Y por ahí arriba? No, por ahí arriba no Vale, tengo un camino por aquí ¡Epa! ¿Qué hay aquí? Coño, ¿cómo he esquivado eso? ¿Qué tal la ventana del parry en este juego? Maravillosa Está muy bien medida El Metroid Dread ¡Wow! Me apetece Me apetecería mucho ese tal Lo tengo bastante pendiente Sobre todo porque la gente dice que es una jodida maravilla La verdad que Me gustaría mucho jugar al Dread Sería pillármelo O sea, pillármelo para la Switch y ya está Ahí tenemos un camino Pero seguramente por aquí abajo hay algo, ¿no? Y ahí abajo también No tuve que haber hecho esto Lo he quedado atrapado aquí Ah, su puta madre La concha de tu hermana, loco Yo al Metroid Dread sí que le tengo ganas también Al Metroid Dread Al Metroid Dread me molaría Esto es un atajo, ¿no? Vale Escucho un low, ¿por qué? Habría un camino aquí, otro aquí Por aquí abajo no tengo ni puta idea Esto es un puzzle Joder, qué mal lo he hecho, tío Bueno, que pego, ¿no? Digo, el parry está muy bien medido Bastante bien medido Hay un enemigo más por la derecha, ¿verdad? Au ¿Cómo hago esto? O sea, ¿qué hay que hacer aquí? Pensé que era como reconstruir esto, ¿no? Pero Me toca gachar Hay un punto concreto ¿Alguien sabe qué hay que hacer? También podríamos Emularlo, sí Decímelo, porfa Tira el chakra Menos mal que se me ha ocurrido tirar el chakra Menos mal Vale, puede ser o por aquí Puede por aquí No, voy a terminar esto aquí abajo Espérate, vamos a pillar el árbol Y así si muero aparezco ahí A la primera A la primera, ¿eh? Mente 10.000 IQ Por aquí hay algo ¿No? Lo único realmente que no me gusta de este Prince of Persia Es que las salas son muy grandes Y hay demasiados caminos Te vuelves loco Que es la esencia de un metro y venia Bueno, no es que no me guste En verdad Me estoy quejando a lo gratis Pero a veces los escenarios son tan grandes Que me agobio, tío Digo, joder, ¿por dónde es? Me cago en Dios Me has encontrado Has encontrado a Camya La droga del silencio Solo conozco las leyendas Es antigua Más que las leyendas Siglos y siglos más antigua Los rituales son muy secretos Todo debe hacerse en el orden exacto Es la única forma de evitar a los demonios Para hablar más rápido, ¿eh? Ah, mira, conecta con esto, ¿vale? Pues hemos conectado Por lo cual me quedan estas zonitas aquí abajo Que seguramente son para recoger algún coleccionable Y seguimos por arriba, ¿no? Que el personaje sea más pequeño en comparación a la zona Sí, me hace sentir bastante ínfimo, ¿eh? Por eso me da esa sensación De que es demasiado grande O sea, es como que muy vasto Y digo Eso no pasa, por ejemplo, en Hollow Knight Ni en Ori Vaya biche slab le he metido a este tío ¡Ah! Un momento ¿Hay una entrada secreta o algo? Ah, sí Vale Espérate, ¿qué estoy haciendo mal? ¡Ah, joder! ¡Gripollas de mierda! ¿Y aquí cómo hago? Ah, igual Es igual Es igual Vale 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 Ah, soy listísimo Ah, soy listísimo, tío Dinero En serio Todo este rollo para 200 monedas Ubisoft No te quiero insultar Pero menos de hijos de la gran puta que sois No Vale Vale, ¿y por aquí abajo? Supongo que hay algo también ¡Ay, Dios mío! Me puedo mover Gracias Esto es una fumada, ¿eh? Que duro, tío A mí pudísima gas ¡Joder! ¿Me queréis dejar en paz? Sí Tiene la máxima dificultad Se me ha tardado por las hostias que me meten Esto no se queda así, ¿eh? Ya me has tocado los cojones Ahí está, cabronazo Hijo de puta Vale, si es que además no es por aquí O sea, que he muerto ahí En vano, prácticamente ¡No! ¡Para! ¡No corro! ¡Ayuda! ¡No me lleves! ¡Ah, coño! Que está aquí dentro Míralo Ya está Entonces, ¿ha merecido la pena? Solo la luna comprende el futuro Si hay alguna diferencia No lo noto Pronto la verás El cielo nocturno revelará nuestro tema Oye, no he encontrado ni un solo bug para ser Bookisoft La trenta luna estará ahí Por la fe que has depositado Compartiré contigo la luna y este regalo ¡Eh, un mejor Adenapoti! Ahora buscaré el lugar perfecto Desde el que contemplaré el cielo Espero que dediques algo de tiempo A disfrutar de la auténtica luna Se buvió apenas empezando a jugar Ah, es verdad El moonwalk que hice A ver, tampoco es un bug Es verdad El moonwalk del principio Fue la polla eso, eh Cerdo No, espérate Profesía Vale Vale, ¿veis? Aquí no había nada más importante Hay que seguir para arriba, ¿no? Mira, tenemos todo hecho Solo falta este trozo Ay, qué pesadita Las piedras, tío Ok Ah, cuando quería borrar la foto Es verdad Que se me quedó buggeada la foto ¿Os acordáis también de eso? Hostia, qué asco Que se me quedó la foto fija Y no podía quitarla Vale, ¿y cómo mierda? Por aquí no es, joder Cállate Por aquí Vale ¿Voy a arreballarlo? No Ya basta, ¿no? Buen plataforma yo, me ha gustado Vamos a curarnos Hostia Vale ¡Ah! Déjame respirar O sea, déjame entender Lo que estoy viendo Joder de la puta Toma, misión secundaria Los guerreros perdidos Es el último ya Órdenes de la misión de Ardashir A toda la división El príncipe Hassan Hijo de nuestra reina Tomiris Ha sido secuestrado Nuestra misión es Devolverlo con vida al palacio Si obtenéis alguna información Reuníos conmigo en la sala de los testigos Está en una zona apartada En la parte baja de la ciudadela La recuerdo como un lugar seguro Donde supervisar la operación General Ardashir ¿Dónde es esto? ¿Alguien lo sabe? Sala de los testigos Parte baja de la ciudadela Ah, vale Me lo marca Ah, voy para allá Luego vamos, ¿vale? Es el final de la misión Qué guapo Pirouza era un prisionero político de Tomiris Pero Ardashir vio algo en él Mientras se pudiera en su celda Y consiguió convencer a Tomiris De que podría ser de él Un gran soldado para proteger Persia Al final Ardashir tenía razón Ah, pero si no hay nada más por aquí ¿What? Ah, sí, por aquí Me tengo que hacer todo el camino de vuelta Me puedo matar, ¿no? Me puedo suicidar Suicidar Vale, ¿cuál es la mejor forma de suicidarse, gente? Así, ¿no? Jugándola Acabo de... Vale He surfeado la roca, ¿habéis visto? Vale, rápido Viaje rápido Nos vamos aquí arriba Viaje rápido Ey, ¿qué es esto? Ah, la pava esa, ¿no? Me quedé rayado Yo dije, no hay más caminos Así que Aquí te... Joder, qué grande es todo, tío Dejadme Socorro Dale, locos Pegó muchísimo Bueno Bueno, 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 bueno Te calientas, ¿eh? Raícita de Saurtober Muchas gracias, Saurtober Qué grande ¿Qué tal te ha ido el stream? Bienvenidos Detallazo ¡Loco! ¡Qué pesado eres! Saurtober, tú no Only par... No, que eso no se le puede hacer parries Recién llevo el insulto ¿Te imaginas? ¡Qué pesado! Vete a tu país Bueno, no hay nada por aquí ¡Ah, mire quién está aquí! Tenemos mapa Ah, vemos mapa, gente A ver cuán grande es esta zona ¿Es muy grande? Bueno, quedó un ratito, ¿no? Hemos recorrido la mitad, prácticamente Hostia, quedó un ratito, cabrón Hola, Sargon ¿Has descubierto algo más? El rey Darius Rey de reyes Descansa en la torre del silencio Uy, ese es el pofinal, ¿no? Reposan muchos reyes y reinas Hasta los dioses Vienen a la vez Ah, no, mentira Se pasa como por lo que sea In the shadows In the shadows De más o que no De Rasmus La única canción que tiene ese grupo ¡Ay! ¡Tiene otras buenas! ¿Qué hay aquí? ¡Qué buena soy! Death Letters también Es que yo solo recuerdo In the shadows, tío La única, te lo prometo, ¿eh? No hay hate al grupo ni nada Es que yo solo recuerdo In the shadows Es verdad Eh... Podría ir por la izquierda Quizás In the shadows Seguro que no se puede ir por aquí De ninguna manera, que sea Ah, no, sí que se puede Aquí hay algo Fragmento de memoria Aura de pérdida El fragmento de un recuerdo Disperso, eh... Atrapado en el tiempo Produce un débil llanto Vale Camino por la derecha Camino por la izquierda Por arriba No sé cuánto Me quiero morir ¿Qué hacemos? Terminamos este camino Por la derecha, sí, ¿no? Y luego bajamos Ah, no podemos Vale Tampoco Bueno, mejor Eh... ¿Qué tienes por aquí? Una verga Tienes por aquí Qué rico, ¿no? No entoje Joder Quien pudiera Comerse una buena verga Ahora mismo, tío Vale Por ahí no se puede Los tres gongs Esto es un... Esto es un puzzle Es hora de que sus cuerpos sean despojados de toda carne Es hora de que sus almas sean juzgadas en el puente Zimbat La torre del silencio ofrece descanso a los soberanos de Persia en el ocaso su vida carnal Tres días para que Rashmu Rashmu evalúe sus buenas y malas acciones Tres gongs de las alturas que harán resonar su leyenda Cuando los gongs suenen en armonía la puerta se abrirá y el silencio que se escape llevará la leyenda aún más lejos Eh, porque hay algo, ¿no? Me equivoqué, bodo Me atraganté con pan Ahí va Eh, a ver Por arriba hay algo Lo que juego Una moneda de mierda es lo que hay por aquí arriba ¿Qué estoy haciendo? No Ya que estoy aquí hago esto No quiero ser el cien por cien pero, bueno ¡Olé! Un jerges Sua la polla los jerges Ok, 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 ok Me atragó Tengo pan No verán aquí una sala secreta Vale, son como reyes, ¿no? Con su coronita y todo La bicha slap Me atragó Me atragaté Me atragaté cabrón Párale Párale, güey Vale Por aquí Por aquí va a haber un un gong ¿Esto es un gong? Ah, no que está eslizándome Juego muchísimo, tío Ahí va, ahí va Fuera Fuera, coño Fácilito Eh, arriba hay algo Ah, mire un gong Espérate un momento Por aquí arriba Parece que hay algo, ¿no? Se atragantó compás Vale Toma Primer gong ¿Ya está? Sí, ¿no? Vale Primer gong Hecho Parte izquierda Completada Falta este trocito de aquí Falta por aquí No sé cuánto Pim pam Gente, ¿qué tal Void? Del 1 al 10 ¿Qué tal lo estamos jugando? Un 3 Mira para allá ¿Cómo llego para allá? Ah, por arriba Joder, macho Un 3 Un 5 Un 6 Mira, atragantándome con pan Aquí Para arriba Yo creo que hay algo Un teleport Mira que hay algo La plebeia y el rey Me da un poquito Ateresa Boom Oye Hacemos la secundaria Y luego seguimos Vamos a hacer la secundaria Esa Y luego continuamos Que quiero ver Que hay allá abajo Tengo mucha curiosidad Antes de atragantarme con pan Eh, tenía que ir algo Hola Hola Ah, una pista Métetela por el culo Puede ser una teoría que tengo La de antes, ¿no? La del rey Darius Y tal Pues algo nuevo ¿Era por aquí? Sí Voy a una velocidad desmedida, ¿no? Joder Lo que me desplazo, tío Y sin atragantarme, compadre ¿Esto va a ser un boss? Hostia, es un boss, tú Me congelas ¿Cómo te estoy poniendo, no? Pero, cúbrete Tienes un escudo, pendejo Fua, ¿cómo te estoy poniendo? ¡Ah! Te meto parry Coño, y me quema No puedo ser de parry Porque no hace ataques físicos Como tal Ah, bueno, ahí está Veneno Eh, pero si tienes una rata, ¿no? No para de ser Mil cosas diferentes ¡Uepa! Veneno, hielo, fuego Hace de todo ¡Ay! Me culo delante de ti Para vosotros, players Falta uno solo Arrasir fue un líder querido El que sus soldados veían como un padre Incluso los soldados que fueron reclutados a la fuerza Le respetaban y admiraban Fiel a Persia Sus hombres Fue uno de los miembros más poderosos del ejército de Persia Junto a Nahita Ven, paz General Los guerras perdidos Ya está bien No era muy complicado Vale, hemos hecho esto ya Otra misión secundaria completada ¿Qué hora es, por cierto? Es temprano todavía ¿Cuándo nos quedará de juego, chicos? Nos quedará una hora Dos horas No debe de quedar mucho Porque esa es la última zona del juego, ¿eh? Como hay una zona más Me corto los cojones Me los corto en directo, ¿eh? O sea, no me va a temblar el pulso Cortarme los cojones Vale ¿Dónde era esta vaina? Aquí Y lo sorteo Léeme Ah, para mí la reina es la madre del tipo malo de los inmortales ¿Es la madre de... De Basam? Amante del rey Darius Y por eso lo asesinó Intuyo esto porque Antes habías encontrado un pendiente real Cuando el rey Darius no tiene descendientes mujeres Lo del pendiente real ¿Cómo te puedes acordar de eso? A mí me acordaba, tío Puede ser Me gusta tu teoría Yo es que no tengo ninguna teoría ¿O me ha dado eso? ¡Dios! ¡Calla, tío! Ese ataque me da siempre por ansias Vaya basura esa, tío Ah, que aquí hay otro gong Vaya mierda No, mira No, mira Vale, qué juego, tío Vale, espera Parece que por aquí hay algo, eh Vale, aparte de eso ¡Dinero! ¡Geriel! Vale Voy todo rápido, ¿no? O sea Intento ir rápido para Es que me quiero pasar el juego aquí La verdad Lo estoy disfrutando Pero creo que ya va siendo hora De ir cerrando Esta maravillosa historia Llamada al príncipe de De Bel Air Liada, ¿no? Vale Vale Aló, este en Filadelfia Crecía y vivía ¡Ya basta, tío! Ah, que hay un camino aquí abajo A ver Tengo que hacer mucho paso A la policía Por ahí no hay nada No Ah, y paso de ti, loco Eres muy pesado Eh, aquí hay algo Ole, ahí Un momento Y por aquí hay algo No hay nada Por ninguno de estos Vale Vale Por aquí no hay nada Por ahí tampoco ¡Ah! Por forzar Vale Por aquí Pim, pam Vale El último gong Combate, ¿no? ¡Tus muertos! ¡Tus muertos! No me caen potis Cuidado, ¿eh? Hostia Estoy fuera Estoy fuera Estoy fuera No pude cancelar el combo ¡Ay! ¡Qué hijos de la gran puta! Todo lo que tengo que hacer de nuevo, tío Tengo que recorrer todo eso Es que llegas ahí sin vida Te la quitan las putas piedras Obliterado Me han reventado Escúchame ya Nadie pone Bueno No voy a decirlo Yo voy a decirlo Exclamación muerte Ya nadie la pone, tío En serio Vale Vale, ya estaría Ahora me van a poner a dos de estos, ¿verdad? Ah, no Vale ¿Vas de ahí? ¿Vas de ahí? Tío Vale Sabía que me iban a poner a dos de estos Es que lo sabía Joder Muere, coño A los ratitas con el arco Vale Ya estaría Los tres gongs Pues solo queda subir por aquí Vale Vaya ¿Se viene vos final? Igual debería guardar la partida, ¿no? O sea Restear en algún lado Vale Un poquito de resting ¿Qué quieres? A ver Rituales para los difuntos Uf, qué pereza me da Igual es un puzzle Que tenía que haber leído Para entenderlo Y me acabo de cagar encima ¿No? Oye, ¿por qué no puedo abrir esta puerta? Buah, ¿estáis preparados? Padre Han pasado 30 años Y sigo estando perdido Necesito que me guíes Ojalá supiese Qué adversidades afrontaste Ojalá tuviese tu coraje Espero ser la mitad de buen rey que tú Ojalá Pudieras verme Ascender Sargon ¿Vienes a presentar tus respetos? Estoy aquí por ti, Varam Los reyes no tienen amigos Y tú no vas a darme tus poderes ¿Qué opciones tenemos? Siempre Estamos en el camino del otro Entonces sé que me encontrarás de nuevo Joder Quería pelear Hostia Pues sí que se viene pelea Joder Percibo la sangre de un traidor Rey Darius Sabía que llegaría este día Para alzarme de nuevo Proteger a mi hijo Rey Darius Hostia Me voy a poner hasta arriba ¿No? Toma Primero te gasto todas las flechas en la cara Y te hago así Vale Hay cosas aquí Vale Va y me dio, tío Bien Dios, que esa blazo pega, ¿no? Ay, socorro Voy a chotear Yo no deseo derrotar a Persia Persia Hostia Hostia ¿Qué cojones? Ahí no va ninguna coma, ¿eh? Había una coma ahí que no debería Bueno, ahí va No tengo flechas Relájate ¡Socorro! Joder, a verga, Rey ¡No, que juego! Vale, acabo de reventar, ¿eh? ¡Para! ¡Ay, le he podido haber hecho parry! Ahí había ventana de parry, ¿eh? ¡Qué guapa! ¡Qué guapa! No me ha dado ¡Qué falso, coño! A ver, relájate un poquito ya Fase 3 ¿Tienes otra fase más? La madre Que te parió El pibe, ¿no? ¿Cuántas habilidades tiene? ¡Ay, Dios mío! Eso no me lo esperaba ¡Loco! ¡Mi personaje no para de saltar! ¡Está bogeado! ¿Lo habéis visto? Para, 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 para ¡Otra vez! Muerte Muerte ¡Otra vez! Se queda saltando así ¡Pum! ¡Pum! ¡No puedes cancelarlo! Tengo una muleto, ¿no? ¡No me jodas! ¡Qué pedazo de bug! O sea, empiezas a rebotar en el fuego Y no puedes cancelarlo, tío Ni un parry le he hecho, ¿no? Es que no sé qué ataques se le pueden hacer parry Creo que ninguno Es demasiado poderoso el tío ¿Dónde estoy? Voy a jugar a lo, a lo, a lo animal Coño Joder, no me da tiempo ¡Venga, levanta, tío! Ya está ¡Ah, que me ha dado! Por favor ¡Uh! ¡Qué longeito! Toma parry No querías un parry Toma parry No pude hacer el parry, loco Porque está saltando todo el rato sobre el fuego ¡Qué bugueado está eso! ¡Mira, mira, 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 mira! ¿Lo veis como rebota el fuego? ¿Qué cojones, tío? Empieza Fuego Fuego Hasta que desaparece el fuego, tío ¡Eh, eh, eh! El kit te tira de un lado a otro Y ventana de reponerte Pues está mal hecho Está mal hecho eso, entonces Tendrías que tener una oportunidad de reponerte No me jodas Porque te one-shoteas O sea, te one-shoteas Ah, mierda Ya estamos otra vez Vale, aquí sí me puedo reponer Espérate, me curo Au Ya estamos otra vez ¡Oh, me jodas, tío! O sea, que no puedes comerte ese ataque nunca Toma Ahora sí Qué guapo, ¿no? Va, guapísimo Atentos ¡Bajamut! ¡Bajamut! ¡Qué poco le he quitado! ¡Ya, esta, esta que es mierda! Por favor ¡Joder! Vale, te cuídate, cuídate, cuídate Que te quemas Vale Ya estamos ¡Ah, qué injusto me parece eso, tío! No he podido hacer el parry Es un boss bastante tocho, ¿eh? ¡Toma! ¡Gridgete me ha hecho raid! ¡Grande! Toman toda la boca No, no es el boss final, creo Bueno, falta todavía el hijo Guapísimo el combate, ¿eh? Un poquito injusto lo del fuego ¿Qué? Mis deberes cumplidos Mi libertad Ganada Rey Darius Sé lo que os ocurrió a vos Y a Varam Lo que hizo Tomiris Fue una atrocidad Salva este mundo Salva a mi hijo ¿Cómo voy a salvarlo? ¡Piaré el espadón ese! ¡Buff! Que los dioses se apiaden de vuestra alma Rey Darius ¿Qué me ha dado? La llave del palacio del rey Darius Es un fragmento de la espada de Darius Llave de los putísimos reyes Lo que sois todos aquí Reyes Eh... Supongo que es para acá, ¿no? Dame un arbolito Para poder curarme Mira el Seymour Al fondo Eh, ¿qué hay aquí? La tumba helada Ah, no hay nada aquí Vale, ¿y ahora qué? Agradecida Emocionada Gracias por venir Ah, está abierto aquí Ciudad Al... Ay, mira quién está aquí La corrupción de este lugar te consume No es este lugar, Neid Son los poderes No están hechos para simples mortales Dones que también son una maldición Entonces déjalos No tengo alternativa De lo contrario ¿Cómo podré enfrentarme a Varam? No hay otra forma de acabar con esto Me acabo de dar cuenta de que De todos los caminos de Sargon Puede que este sea el único que todos compartimos Vale No tengo el... Que síguete No te voy a ver Eh, Rafiki Hablas del camino ¿Cuál es el mío? El camino de cada uno Es como el ciprés de Abarcú Un único tronco Una vida Te ha traído hasta este amanecer A lo largo de tu camino Se ha ido esculpiendo el pasado Que es único Ahora hay mil ramas delante de ti En cada rama hay mil frutos Y en cada fruto mil semillas Una de estas semillas será tu camino Tonto eres, hijo ¿Hay algo por aquí arriba? Vale, ¿dónde coño hay que ir ahora? Ah, me falta esto, ¿no? ¿Cómo acce...? ¿Esto es una entrada de algo? ¿Es por ahí? ¿Alguien lo sabe? Me equivoco, botón ¡Ay! Quita, coño Dinero, en serio ¿Y por abajo qué hay? La muerte Entiendo que es para arriba Sí, ¿no? Hasta luego Quieto, el arbolito primero A ver Entonces es para aquí arriba Ay, no te creo Que aquí me hace falta Ay, ¿es por ahí arriba? Buah, esto... No, esto tiene pinta de desafío, ¿no? ¿Qué coño es esto? ¿Qué pasa, Mayeli? Pero eras mucho más pequeño Creo que debes haberme confundido con otra persona Pero eras tú Ya, me estabas esperando En realidad a cualquiera que pasara por aquí Verás Voy a lanzar tres canse Se cuente con paciencia e ingenio Y puede Sobrevivir El ascenso imposible Déjame en paz Lo siento, pero no Quiero ir hacia el final Gente, ¿dónde coño hay que ir? Usa la llave de los reyes Para entrar en el palacio de Darius Pero, ¿cuál es el palacio? Tiene que ser este de aquí Es aquí Igual es aquí Nada, así es sencillo, flaco Vale, es aquí Es aquí O sea, cuesta un poco al principio Pero... Aparte, son grandísimos jugadores metripeñas Tú lo sabes El linaje no lo es todo Sino tu sacción Mira cómo ha cambiado Varan Tienes que derrotarlo, Sargon Primero intentaré salvarlo Puede que sea la última vez que nos ve Sargon La valentía Es lo que te convierte En inmortal El destino de Persia Está en tus manos Vámonos Es verdad, es el símbolo En el propio mapa Coño de la puta madre Es el mismo símbolo Que he pillado este de aquí Vale, pues queda esto Y... Supongo que esto es el final, ¿no? Pasillos reales Va a ser difícil el ascenso Me van a ganar por culo los pájaros estos No voy a matar a nadie Ah, vale Que es obligatorio Vale No voy a matar a nadie Aunque con esa ASCКА No voy a matar a nadie Vamos aerte Puna Hay que haber Ya no voy a matar a nadie Vale Vale, son pequeños desafíos De guantelete Quita, coño Au, au, au Otro combate aquí ¿No? Venga Hay que matar primero a los arqueros Que si no es por culo que dan, es histórico Dios mío Madre de jesús Para un poquito, anda Histórico, histórico es Por favor, dejadme avanzar Más que sea, tío, te empiezan a hacer combos No veo Hijo de la gran puta, tío Oye, si me matan, tengo que empezar de cero ¿Te imaginas? ¿Sara secreta? Buah, seguro que hay otro combate ahí, ¿no? Estoy ya cansado Ya te llevo seis horas y media Estoy dando lo mejor de mí, lo prometo I'm giving you the best of me Gente, voz final Supongo, ¿no? Mi padre te dio la llave del palacio, ¿verdad? Entonces, puedes entrar en el salón de la adivinación Prepárate para enfrentarte a mí El yo adulto que ha perdido el control ¿Has visto a tu yo? Solo sé que está ahí Y que no quiero ser como es Sargon No crea, madre O sí, en el canal secundario Eh, cuidado, no habrá vuelta atrás ¿Querés continuar? Sí Gente, final fucking boss He perdido demasiado para volver a confiar en el simbol Ya no puedo creer en un dios tan cruel El corazón del simbol Si combináramos nuestros poderes Imagina cuánto bien podríamos hacerle a la humanidad Baram Ningún humano está destinado a manejar ese poder Yo no soy un simple mortal Soy el primer inmortal Sargon Tienes que entenderlo Los poderes del simbol me han mostrado el futuro He visto el reino envuelto en llamas Y al pueblo sufriendo sin razón He visto desaparecer Persia Corrompida desde dentro Podemos detenerlo, Sargon Podemos construir un mundo libre de engaños Mentiras y debilidades humanas Ayúdame a salvar Persia Dame tus poderes Una poña te doy Venga, Lizote Cuídese No Soy el tiempo y el espacio Soy la creación Y crearé un nuevo imperio perfecto Baram Baram No Deberías haberte unido a mí, Sargon Se ha fusionado con el corazón Esto va a ser perea épica Épica, épica ¿Cuántas fases tendrá? Baram Baram Ha arrasado con todo El monte Caff No queda nada No hay inmortales No hay nadie Solo queda el vacío ¿A que lo ha destruido todo? Poderoso Simorg Fuiste tú quien me dio la vida Una y otra vez ¿Por qué me elegiste a mí Y no a los otros? Pese 5 No estoy seguro de entenderlo Siempre me acompañan Uy, perdón Empecé con mando De Xbox Sé el universo ¿Y si es muy tarde? Ahora ya no existo No pude detener a Baram No pude detener a Baram Baram no es mi enemigo Todavía puedo salvarlo Hermano ¿Salvarla de qué? ¿Meter un palizón? Y acabemos con esto De una puta vez Las confluencias del tiempo Ay, perdón Joder Ya estoy cansadillo Qué placer De movimiento Tiene este juego Me da como cosquillitas en el culo Cuando con los saltos perfectos ¿Me entendéis? Lo que quiero decir Uno tiene una edad Cabrón Me levanto a las 8 de la mañana Y son las 12 y media de la noche Ni edad ni boñas No quisiera veros a vosotros Con mi edad Y tal como estoy Reventado y cansado Voy a cargarme a este hijo de puta La primera De mayoría Baram El tiempo Y el espacio Me lo va a hacer la primera Y Freo Regalas y en subs Un nuevo mundo No se puede discutir Se manifiesta A sí mismo Para todos Ay Buah Le quita un montón de vida ya Estáis viendo estos doches Ahí va Se avecina Se avecina Un imperio perfecto Uf Menos mal ¿Por qué le pego tanto? Esto es primera fase Esto huele a primera fase De 47 fases ¿Verdad? No puedes derrotar a un dios Tampoco Tampoco puedo unirme a ti Ponte esta arriba ¡Ah! ¡Loco! Relájate, ¿no? Relájate Cálmate ¡Ay! Eso era parry Loco Eso era parry, ¿eh? Vale Esta fase ya ¡Tela! No me cae en potis, tío Déjame moverme, ¿no? Vaya stunlock ¡Ah! Liada No me ha dado tiempo Vale Buah, pero ya estoy sin Estoy sin potis, tío Dame una poti, ¿no? Dame una poti Recargame una poti ¡Hostias! Subo me da No, me pillo aquí muy lejos No, el level 2 me cura No, lo cambié Vale Está fácil, está fácil, gente Joder, es que te pillas muy lejos Es imposible evitar ese ataque No quedó el yeo, ¿no? Es jodida la segunda fase, tío Vale Vale Primera fase fuera Casi perfecto La segunda es la difícil Creo que la tercera es más fácil Que sí Que un dios Que cállate ¿Cómo es esto? ¡Vamos a la verga! ¿Me dejas moverme? No me dejas moverme Perfecto, gracias Aquí es donde más daño le puedo llegar a hacer En esta fase Ahí va ¿Cómo me fui yo en la segunda fase? No sé cómo he hecho eso ¡Ah! 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 Con el gancho puedo traerme sin enemigos Pero funciona ¡Ah, sí! Joder Me dio el último Y no pude hacerle el parry, tío Habría estado guapísimo verlo el parry Oye, oye, oye Ha sido imposible romperle Ah, que no me caen potis Vale, creo que le mato Me cago en la puta, tío En serio Otra vez le quedaba nada ¿Y por qué no me ha dejado continuar allí? No ha funcionado el gancho Y al final no ha funcionado ¿Por qué se repite todo? ¿Está fácil el boss? Sí, él Le mataron a la tercera Supongo ¿Qué ha pasado? ¿Por qué tengo que reiniciar todo? ¿Por qué? Oh, no electrón ¡Trabajo! No 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 llega el gancho si te pilla lejos no llega el gancho coño, si entiendo lo que hay que hacer joder y ese minijuego es lo completo y a veces no bueno, me he cargado una barra entera venga ya tío si te pilla lejos no funciona el gancho cagadón esto no se como esquivarlo esto no se como esquivarlo ahí va me ha pillado lejos, estoy fuera estoy fuertísima ah, vale, vale, esto es con esto claro, esto es con esto me cago en tus pueblas del juicio a ver si te puedo hacer el parry que es muy difícil, tío toma bien, lo hemos hecho a ver, la fase 3 ahora tengo el poder cargado, eh puedo utilizarlo para evitar algún ataque y una poti resist resist por el ansia de querer hacer daño aquí, tío joder me cae a hacer círculo joder a ver si le puedo hacer parry si le hago parry a esto igual le puedo ganar vale a ver, creo que si le hago el poder de nivel 3 si no me mata, claro no, que coño haces sargon a ver le mato, creo no no jodas no me creo esto, tío no, rópele vale ya está, ¿no? épico no me jodas no habrá otra fase, ¿no? porque ya no tengo vida ni nada ¿qué cojones es esto, tío? ¿esto es Dragon Ball? levanta, Fredo no estoy aquí para salvarte de ti mismo no lo puedo comprar exclamación instant gente, por favor para que cada vez pueda comprar no, no te creo voy a meter hoy tremenda palicia que te estoy dando, ¿no? la que te, la que te meto dominadísimo, ¿no? voy gufado, eh muchas gracias a ti, caber ahí lo tienes en instant gaming lo tienes baratísimo comiéndase aprende a navegar en la tormenta, chico un auténtico guerrero no necesita armas sin tus acciones entonces deseo estar allí donde los inmortales volvamos a ser amigos el combate está guapo puñetazo entre la mandíbula y la cara del tipo y what, at that moment he knew he fucked up yo sí tengo el poder del Simurg, ¿no? porque he pillado las plumas y está de mi lado y me habló antes grande, full crew gracias por sus 23 mesas, guapo un abrazo es el final lleva las semillas de la esperanza a toda Persia Marem, ¡no! ¡Gracias! que sacrifica ¿por qué? ¡Gracias! 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 al arrancarse el corazón del Simurg me imagino que pierde la vida con ello, ¿no? nada, juegazo, ¿eh? ¡fua! los combates contra bosses son una pasada en este videojuego podrían estar perfectamente a la altura de los de Hollow Knight, ¿eh? fíjate lo que te digo esa es una traidora hija de puta aquí está el príncipe los inmortales han triunfado la historia te recordará que nuestros caminos coincidan ya no más ¡Díselo! ¡Díselo! mis espadas servían a la corona pero en el monte Kaath se llenaron de sangre con la verdad Oroth Menolias Rathien Anahita Varam todos han muerto un pequeño precio que pagar para asegurar mi linaje hija de puta, ¿eh? que asco de tía no le puedes tirar así la espada, tío hace 30 años el rey Darius fue asesinado dejaré que confieses esa historia Sargon Sargon como el pueblo no 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 ¡Gracias! En el primer directo Lo he hecho de menos Mira el Rafiki ¡Uy! Está la pantalla manchada de algo Desplazamiento rápido ¡Ole! Príncipe de Persia La corona perdida Gente, cosa parecida Del 1 al 10 Para mí es un 8 Creo que a los escenarios Les falta un poquito de... A los escenarios les falta vida No cosas en el escenario Sino les falta personalidad Son un poquito genéricos los escenarios Fíjate lo que te digo, eh La banda sonora es bastante pocha La verdad Y... Creo que es demasiado grande Abarca demasiado Pero... Los combates son una pasada Los bosses son espectaculares La progresión mola Te adaptas súper bien al personaje Que se mueve increíble El desplazamiento Es una delicia Y el backtracking También mola bastante De hecho me quedaron Muchas cosas por encontrar Pero siento que los escenarios Son muy genéricos Y... ¿Y qué más he dicho? La banda sonora Y si abarca demasiado A mi parecer Es muy largo Por eso Le doy un 8 Todo lo demás Es una pasada Demasiado difícil Los puzzles de saltos Algunos no estaban... A ver, algunos Eran los dificilillos Pero tampoco La senda del dolor De Hollow Knight Es más jodida Que todo el juego Este entero Vamos, yo espero Que lo hayáis disfrutado Yo me lo he gozado, eh No se me ha hecho ¿Qué pasa? 10 eurazos De Enrient Enrient Guárdate esos euros Para el Patreon, ¿vale? Que el Patreon Va a incluir merchandising Ahora a partir de febrero Tú sabes Gracias, guapo Muchas gracias, linda 10 eurazos De Enrient Gracias, tío Te voy a dar Muchas gracias Yo lo he disfrutado En verdad No... No se me ha hecho pesado No se me ha hecho Molesto No se me ha hecho cansado No se me ha hecho Cuesta arriba En ningún momento Algún boss Se me ha atragantado Un poquito Alguna zona Pero... Hemos estado de risa Todo el rato Y lo he disfrutado mucho La progresión está genial, eh La dificultad está muy bien medida Y no te sientes perdido jamás ¿Cuándo lo subo mañana? El pájaro deberían cambiarle Un poquito Al pájaro deberían poner Un poquito de cooldown, eh Un pájaro en un porculo Hermano, caete la putísima boca Parece Coger y estrujarlo Y arrancarle la cabeza Al puto pájaro Desplumarlo pluma a pluma, coño Pero me ha parecido un juego de 8 o 9, eh 8 o 9 Uno de los mejores metroidmenia Que nos han dado En los últimos años Sin duda Hecho con mucho cariño Hecho con mucho Con mucho amor La verdad Técnicamente es excelente Se siente tan bien En los mandos Es que Eso no lo puedo transmitir Eso no lo puedo decir ¿Sabes? Pero se siente tan bien Cuando un personaje Es tan responsivo No sé cómo se puede decir En español Pasa Pasa lo mismo Con Hollow Knight Hollow Knight Se siente súper bien A los mandos Porque el personaje Responde perfecto En cada milímetro En el que tú le dices Que tiene que saltar Salta ¿Sabes? En cada milímetro De terreno En el que quieras caer Cae Cada cancelación De autoataque Para hacer un dodge Lo haces perfecto Los parrys Se miden muy bien Tienen una ventana De parry perfecta Está genial Está muy bien Lo único que es eso Los escenarios Me han parecido súper genéricos Y demasiado Demasiado grandes Pero hay escenarios Espectaculares Como el del mar congelado El océano congelado Es espectacular Visualmente Y las arenas También están muy guapas Y los combates de bosses Son una locura Son muy buenos En cuanto prendes Los patrones De los bosses Y te los haces perfectos Que te dan dos o tres golpes Nada más O te los llegas a hacer Perfectos Tienes que sentir tan bien Hacértelos a la primera Y que no te toquen Con parrys y todo Pua Tienes una delicia Madre mía Cuanta gente Tanta gente Para hacer este juego Si esto lo hago yo En tres tardes Estos están todos aquí Para figurar Y cobrar dineritos Lo que más me quedó De este juego Fue el chiste De las estatuas Que el negro había El sirviente No, el negro Racismo Buah El racismo De las estatuas Me parto la polla Venga hermano Sácame de aquí ya Ah, que puedo omitirlo ¿Qué es el niño ahí? Ah, que ha vuelto ¿No era como una especie De fantasma O un eco del futuro O del pasado ¿Me cojones? Yo pensaba lo mismo Que era como una especie De eco del pasado ¿Sabes? Muchas gracias por jugar Puedes cargar tu partida guardada Para seguir explorando El monte Y completar los mitos Sin resolver A ver en cuánto Lo hemos dejado 83,64 O sea Nos han faltado Un 16,36% ¿Has visto que rápido Lo he calculado? 16,36% Nos han faltado 14 horas 44 minutos No es tanto, eh Pensé que el juego Mi iba a durar 20 horas O que así Me lo he rushado 14 Bueno, 15 Si lo redondeamos Así que nada Espero que lo hayáis gozado Espero que lo hayáis disfrutado No ha tenido nada de éxito Esta serie en YouTube No le ha interesado a nadie Lo he subido Y ha pasado desapercibido Lo han visto cuatro gatos Entre ellos Vacuum Creator Creator Y poco más Pero bueno Yo lo voy a subir entero Básicamente porque ya Empecé a subirlo Lo termino mañana Lo subo el último episodio De mañana Y nada Espero que lo hayáis gozado Gente Dale un puto like ¿Vale? Me ha faltado un sexto Del juego Todo lo que me ha faltado Es lo secundario Con las habilidades Que vas consiguiendo Que si cofrecitos Las monedas de Jerjes Las profecías que me faltan La misión secundaria Esa del ascenso Que ni la acepté Me han faltado Misiones secundarias Y cosillas Igual me lo hago Fuera de cámara Simplemente por sacar El cien por cien Pero bueno Dejad un puto like ¿Vale? No os vayáis Ahora hablo con vosotros Gente Os tengo que mostrar El merchandising ¿Queréis verlo? No os vayáis Dejad un like Y tú vente a Twitch También nos vayáis ¡Vale! 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 Gracias.